TIEMPO La Argentina No me gana ni con rebote Van del rap que se vaya del tote Porque es argentino y no le caen ni al corte Van con las rimas al corte No entiendes nada del acote Yo tengo rap y soporte Lo que tu no tienes en el pasaporte Yo no caigo al corte Ese no soy yo guacho Ese es de toque Está el enfoque Quiere que el ritmo seguro lo explote Quien de esto lo note, quien de esto lo aporte Tengo talento, no le caigo al corte Le caigo al beat, también le caigo al corte Pa´me influir así, guacho, es un deporte Es un deporte Lo hacemos así, si lo hacemos mejor Rimas no son sencillas, estos sí que brillan como el sol Le pegamos al pool como el b-shack Esto es pura kriptonita Y está fuera de control Y eso significa que el tatista se sumó Para escupir dinamita Y hundirlos en formoy Y pensar que el médico creía que era un tumor 3, 2, 1 Si, 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 muchas gracias para el público De corazón le agradezco para el público Para estos dos músicos Tus hijos están orgullosos de vos Si no son los únicos Quiere que sin valor te gane Este lo mato, le cambia todo el rumbo O que mi calor derrame, porque parece que yo cambio el rumbo Quiere ganarme, no existe, tu nivel sabe y lo viste Oye fuso, tus chistes son fafos Como hay que meruane dentro del teatro de lo absurdo Este no gana en la pinta Mi nivel sabe, te saca la finta Quiere ganarme ese cuaderno Yo no lo libro con el físico, analista Quiere ganarme en la pista Este raper lo recicla y lo tinta Yo soy el timón, tengo el capitán Parece no vemos la tierra a la vista No ve la tierra a la vista Porque hace rato veo pasar conquista Mira compañero que te gano con el punto de vista Que te gano y lo dice la pista Y la pista, yo vengo llegando como una ribista Lo que pasa es que vos le pegás el charlazo Mientras mi se adecúa la pista Este sabe, le encanta vacía Este raper que lo chanta veía Solo quiere ganar, menos le alcanza Dentro de la balanza, el nivel no cabía Este me habló de que toma, que tomo, lo tomo Como en la conquista, que rompe como Colo-Colo Yo como un Cristóbal Colón en la Santa María Mira compadre que yo tengo estilo que siempre te gana Guacho tanto te molesta que haya raperos En serio que estén subiendo la encuesta Estás bien, yo te pienso dar la respuesta Probaste dejando de flashar Poniendo a escribir letras Mientras letras de tu compu se demuestra La habilidad de explicar porque hacerlo te cuesta Yo seguí hablando en balda nuestra Los reyes están ocupados, no se desconcentran Me irás a perder todo mi minuto Hablándome de las competencias que ni disfruto Pero me flojo conmigo mismo porque discuto Con tontos que envidian mi árbol porque no cosechan Cambio Dejo desva de rebote Tú vas a notar que te comerán mis hipotes Las técnicas que hizo ya los hizo alguien con brotes Lo tuyo no se ha hecho, ¿verdad que no te toques? Si dependerías y siempre te exprimirías Lleva dance on the beat Soy un crack como MC Bailarás sobre mí Pero en lencería fina Diga si sorprende y te mete recitales ¿Te crees que me ganas? Ni rapaz de hardcore ni te sale Como vas a ir de hardcore en la ciudad de Are Mi rima sale en 30 golchan como mil palos Mira como clavo si quieres vos miralo Este es mi estilo, escuchalo, combinalo Dispara 20 balas, perdóname estoy blindado Basta Cierre Para que te mueras Es así, escúpera en tu clica Me voy con la sube pero tengo a tu chica Todo lo que a mi me representa El estilo real Tan bestial de los 90 se concentra Te coloca como lo al final Tu vida ha sido resentida como tu médula espinal No se dudar, mira al final De forma icledural, yo te puedo matar romper el bafe sin más Tengo habilidad, no se desgaste Claro que te jodo en trap Porque nunca me adelantaste, yo voy llena todo gas No puedes parar, me vuelo como un cormorán Yo te atravieso, yo tengo exceso de pólvora ¿Cómo va en este estilo? Yo vengo sin criminal Un criminal en el vinilo, vete al juicio y a verdad Tengo calidad tremenda, con la habilidad con prendas Una bestabilidad que no creo que tu entiendas No puedes parar este estilo, lo ves cabrón Porque no se ofrece en la calle ni tampoco en tele tienda Solo es un estilo criminal en el vinilo Asesina a todos los que vengan del modo leyenda Nadie pudo ni nadie podrá conmigo Adiós, porque soy tu dios, mejor que ahora me hagas las ofrendas Te vas parguela, te maga ramera Te saca la fiera, la gran pantera Eres el gran parguela Que te carga la pistola y vas pa' afuera ¡Tiempo! ¡Tiempo! Piensa que me va a ganar los rebanos a las viejo Piensa que me va a ganar pero le doy consejo Este chiquis se queda hasta y hasta de chiquita de psiquiatra Porque no voy a dejar ni el jota La palabra que le iba a tirar pero sabe que las improvisaciones de pelo estudo Dice pega vos, Juan Medina, pero yo te pego yo Si te hablo mejor ¡Bien! Tengo las palabras que te tiras de verdad Vos sos un random, no subís de rango, rante, golpeo Porque mamá no entiende mi mambo Y el MVP En la Cachar 23 Lebrón en el 2010 Sin mirar la que encesté No me pasaron el balón, lo robé Ellas hacen 90, el otro no y yo no sé Hablan feca de mí sin un porqué Y yo devolviéndole Golpe por golpes como dice Pastor López Pa mover esta montaña falta más que fe Le ropa cara que cubre estupidez No existe un carro que en el tempo viaque Eso no intento impresionarme Que tú no es broken angel, tú no tienes fe Por eso es que de una ya yo te maqué No hablé de mi estresa que la quiere usted Me copias el flow pero no vuelas che Demasiado flowboy en la vía Yo soy velocista, tú no lo sabías Yo suelo volar después de la maría Pero cómo le puedo hablar de eso a un nene de guardería Tú no sales de esto, tú no eres tan real Tú, tú, tú no eres tan real Hablas de el poker pero no me jodes Por eso es que Néstor no sabe de esta vía Tranquilo no pongas muecas Que en mi barrio a los que ponen muecas Solamente son los primeros que lo cachetean los sicarios Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo de estilo Me sale dofino, si así yo lo rimo Mejor ten cuidado que soy tarantino Mira como rimo, soy su clandestino Quieres batalla pero ella te parte niño Cada vez que tu acoso ya asesino Si no lo sabías ahora te lo digo Y golpea tu cara y yo la esquivo Este dice que es tarantino No compara pana contra alpa chino Sabes que tengo el tiro, tranquilo Este hueón no me va a ganar Y se la gritan Ver que irrecurriente a tus amigos Saben que era esta inescrita Oye, para, para, para Realmente solamente yo te gano con la filosofía Melodía vía de temería Mira como yo te gano solamente con la policía Mira como rimo hoy día Tu pensando que me ganas con la melodía Dicen que me la escriba un noble tontería Si tu no fluyes como yo ya no es culpa mía Quieres combatir con el estilo Piensas que me va a ganar Pero ya no puedes porque no es oponente Dices que teniente soy yo y un terrateniente Y la gente la tierra porque eso es lo que tienes en mente Es lo que te puedo decir porque sabes que para mi Que a vos todos te tienen de mucama Pelotudo no soy pecho congelado Pero soy el que tiene la mente ahora en llamas Para, para, para El pelotudo para mi que no me para No es la lámpara para las memes del pelotudo Se va a agachar ahí en su cama Dama Mira que te tiro fíjate que Para mi que te va porque no es la retenete A la tenete Es porque teña mente que te puedo matar porque lo hago flama Es que Lo vi que me ganas Pero para mi que ya no puedes porque pierdes Para mi que se vende, vende mente toda tu dama Es que loco, loco recto Soy un loco por eso sofoca un loco recto Entonces Vengo para acá para dispararte Palabras en espalada Arimarate el arquitecto ¡Tiempo! 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 El guasón, el broma, el risa, el raja, el carioco ¡La carta de la baraja! ¡Te bajas con esas tajas! ¡He platicado atrás! ¡Ten cuidado con mi raja! ¡Tiene todas las malas que Es que yo no soy bueno en trap según los demás Pero recuerda que yo voy sumando arresto cuando con Scar le robo al mas Ay, pero fiesta no me parece así Te apuesto que el niñito es loco si no tienes free Difícil es entrar y muy fácil es salir Muy fácil es existir, difícil es morir Tú quieres nada, no quieres convivir Tú tienes la mano y tienes miedo a sentir Eres la primera persona que vive en una casa Compra a tres personas y adora a convivir Cayaniga, Cayaniga, Cayaniga Eso de la muerte es una vida invertida Y si nosotros nacimos para morir Entonces nacer es el acto más suicida Como loco loco y dijo loco al loco Ey, sabes que te ganas de esos tocos Hablas de casino, el número uno entre tus ocho locos Te deja rapear pero pa' mi no es así Porque justamente ahora me tocaba a mi Es así, tiene que admitir que solo viene a mentir Si es que dice que perdí, ey, creo no es así Porque eso yo lo estaba viendo desde hace tiempo Pero noto que estos raperos no son muy buenos Sé que cree que va a ganar pero el extremo es el que te desbalancea el criterio Yo cuando hay uno bueno es bueno aunque no sea amigo Aunque sea mi enemigo pero no es eso contigo Ahora yo tengo un sonido que lo tengo unido Como unity pero no estoy tan unido a la community Si controlo tus equis estás perdido No sabes qué hacer pero genero un sonido Que no lo degeneré lo que se genero en estribos Como cuando escribo que pongo una aguja Pero si es que tengo conjuro me hago una bruja Como que toma de su escoba pero el toma de la alcoba Porque tiene miedo que le rompa la neurona ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? Hace falta para acabar con una sola Si es que ya acabé con la competición toda Ahora voy a tener que buscar por otra zona Si es que la lucha ahora no me borra, no me corrobora Ni una información vendrá lo mío y no man todo por Que están en otro lugar donde cada porción Se puede almacenar para almorzar todo montón Ey, yo no quiero de eso, yo tengo mi porción muy porcionada Así que de esa pista no te llevas nada Ya me la comí y la dejas aplastada Vas a tener que reutilizarla o buscar otra pana Porque esa para nada no está en tu cronograma Si es que ella no vive entonces no vuelve pa' su cama Si es que muere durmiendo pero es que yo sueño despierto Por eso estoy en un contexto del que no aman Al que no lo hablan, al que solo odian Y yo no tengo fobia, no tengo claustrofobia Me escapo de esta pista porque es obvia La manera es que gané, a él le dice novia Porque novia, no sale por aquí Yo tengo energía, mi señal es hachi Porque dicen que si es que toman la luz como de Batman Voy a armar la rebeldía Ah, ah, sí, no puedes escapar ¿Tiempo? ¿Quieren cortarme? Lamentable, tenés que explicarle Cómo rapear tu propio parque ¿Qué foo? Entra y te desfenestra, este extraterrestre Este es un rapero que carajo que me mueste Claro que estoy en peligro de extinción, peste Porque ya no existen animales como este ¿Cómo me lo mato? Con el flow cuando lo hago y no es novato ¿Cómo me va a hablar de animales en el campeonato? ¿Justo vos, rosarino, come gafo? Tengo flow en serio con el flow y con el real Esta es tu casa y te sentís real Pero estamos en Argentina, acá hay desalojo todos los días Vos no estás en tu casa Hace dos mil años que no piso plazas Hijo de puta, no lo entiendo Pero mira a la gente, me sigue recibiendo Estamos en la plata, vos solo sos una rata Tengo flow que te mata A vos la gente ni te escucha, ni te ve, ni grita Yo me quedo en la liga, la gente me necesita A vos, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un rapper muy malo, no tiene nivel Yo me merezco este campeonato Vos estás en FMS, sí, solo gracias al paz Oye mi hermano, yo aprendí gesto Vendiendo la droga también en la esquina Habla de Kevin, oja degollarme Pero yo vine con el flow guillotina Tengo palabras que pasan hermano No vas a ganarme con esa retila Después de que te pongas amarilla La piel vas a creer en la clorofila Voy detrás de la fila Como capto, si seguro que no se descarta Mutante tiene un cromosoma Además te equivocas, tienes células que te faltan Tengo las letras descarta Para tu madre mandaré una carta Donde le diga, perdone señora Pero es que su hijo se fue con la parca Yo no soy la parca, no soy la lacra Llevo la rata, llevo la lata Tomas el agua, perdóname amigo Vengo de las tribus de mayas, panaguas Las letras detrás de donde yo viajé Homie seguro que suena tan cool Quieres ser del old school Lanzo las aguas, le rezo al cielo Chacpul Tengo mi rap en el book Siempre la letra no es tu Facebook Como quisiste ganarme tú Si tú eres muy falto hasta de actitud No soy noisy rimando en la magnitud Hoy sí cae mutante con la longitud Tanto que después de esto creerás Que la caja y el bombo son la perfección Para tu atacos Última Me sobra una ¿Qué más puedo hacer? Si en el afro trap Yo ya me avancé ¿Cómo va a ganarme? ¿Cómo va a crecer? Disculpa que yo sea la muerte Pero con la muerte El de enfrente Sí va a perecer En 3, 2, 1 Tiempo Venga loco, pase como quieras Manila De mis putas manos Vas a defender tu vida Estoy en otro plano Porque soy homicida A nosotros mismos nos curamos Porque somos los truidas ¿Sabes que siempre vamos para arriba? Tenemos la lériga masiva Yo te meto como seis seguidas Todo lo que toco Es solo rey de midas Igual a mi free Tú no eres tan completo No eres así Eres un rafa meto A diferencia de ti Yo así que salí del geto A todos me los pulos Siempre te di duro Como en la peli de duro ¿Sabes que yo tengo al Miguel Del nivel de Miguel duro a uno? Haciéndolo así Repartiendole el free Lo estás viendo que sí Hace tiempo que yo estoy Intuyendo la nacional del destino Me la trajo pa' mí A ti no Soy de Alicantino El hilaje fino Victorio Luquino Con un ojo de alucino Estoy en el podio El Alicantino Podio, go, go Una zorra Es mejor que corras Tu sonrisa borras Contra mi no podrás Te hace gracia zorra Toma magia borras ¡Oh! ¡Oh! Que te lleven a que te hagan El FMS Es una risonera Que me lleven a mí Que me lleven a mí Te imagino Contra el puto cacha Tú puestos a competir Blablablablablablabla Blablablabla En el vid Légate de tonterías Faco y hasta aquí ¡Oh! No quieres talento Lo puedes recibir La verdad Tú eres una pelota de básquet Pero esta vez LeBron Vas a dejar que te arranquen ¡Oh! Que me la parque En este parque Soy el holandeste grande Esta holandeste grande Y detrás, en el trap, al Kraken ¡Woooh! ¡Al Kraken! Quiero que ahora temarte Desde nombres y que vas a acordarte ZSK Master ¡Wow!